Si sientes que algo te falta, notas un vacío en tu interior que no sabes explicar, es el momento de comenzar la búsqueda. Pero pregúntate lo siguiente, ¿qué estás buscando? Te proponemos un nuevo reto. Aplasta tus temores, los pensamientos negativos, atrae lo bueno y la prosperidad, porque la paz del espíritu y la luz que ilumina la oscuridad está en las palabras del Señor. La meditación cristiana es una poderosa forma de orar. Te encontrarás contigo mismo y con el Señor. Acogerás sus palabras y sentirás que estás bendecido por su gloria. Sabemos que no es fácil mantener la concentración, que no es sencillo orar de esta forma. Recuerda, por muy largo que sea el camino, lo más importante es dar el primer paso. Así que hazlo ya, comienza ya, da el primer paso porque vale la pena. Si tienes dudas sobre cómo meditar de una forma fácil y sencilla, tenemos otro video en el canal explicándolo. Así que ponte cómodo, toma asiento, manos descansando en tu regazo. Ponte auriculares porque la meditación comienza ya. Solo debes concentrarte en la respiración. Respira pausadamente, concentrándote en cómo entra y sale el aire de tus pulmones. Nosotros recitaremos suavemente los poderosos salmos para elevar tu espíritu y que encuentres el camino. Si te apetece, puedes repetirlos con nosotros. Cuando se acabe la meditación, escucharás un suave gong. Son 12 minutos contigo mismo, con Dios y tu camino. Así que cierra los ojos. Respiramos profundamente tres veces. Inspira, mantenemos el aire. Así que no te más, porque yo estoy contigo. Inspira, mantenemos el aire. Así que no te más, porque yo estoy contigo. Inspira, mantenemos el aire. Así que no te más, porque yo estoy contigo. Inspira, respira, respira, respira. Nos persignamos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios nos acompaña y nos ilumina en esta oración. Amén. Así que no te más, porque yo estoy contigo. Así que no te más, porque yo estoy contigo. Así que no te más, porque yo estoy contigo. No te angustie, porque yo soy tu Dios. No te angustie, porque yo soy tu Dios. No te angustie, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Podrán desfallecer mi cuerpo y mi espíritu. Podrán desfallecer mi cuerpo y mi espíritu. Pero Dios fortalece mi corazón. Pero Dios fortalece mi corazón. Mi Dios, solo confiaré en ti. Mi Dios, solo confiaré en ti. Mi Dios, solo confiaré en ti. Ya no tengo que temer a las noches oscuras, pues tú estás conmigo. Ya no tengo que temer a las noches oscuras, pues tú estás conmigo. Ya no tengo que temer a las noches oscuras, pues tú estás conmigo. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. Él me hace descansar en verdes praderas. Él me hace descansar en verdes praderas. Me conduce a las aguas tranquilas y repara mis fuerzas. Me conduce a las aguas tranquilas y repara mis fuerzas. Me conduce a las aguas tranquilas y repara mis fuerzas. Me guía por el recto sendero, por amor de su nombre. Me guía por el recto sendero, por amor de su nombre. Me guía por el recto sendero, por amor de su nombre. Aunque cruce por oscuras sendas, no temeré ningún mal. Aunque cruce por oscuras sendas, no temeré ningún mal. Porque tú estás conmigo. Porque tú estás conmigo. Porque tú estás conmigo. El Señor es mi fortaleza y mi escudo. En Él confío mi corazón. El Señor es mi fortaleza y mi escudo. En Él confío mi corazón. El Señor es mi corazón. El Señor es mi fortaleza y mi escudo. En Él confío mi corazón. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. 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 El Señor es mi corazón. El Señor es tu sombra protectora. El Señor es quien te cuida, el Señor es tu sombra protectora El Señor es quien te cuida, el Señor es tu sombra protectora El Señor te protegerá, de todo mal protegerá tu vida El Señor te protegerá, de todo mal protegerá tu vida El Señor te protegerá, de todo mal protegerá tu vida El Señor te cuidará en el hogar y en el camino, desde ahora y para siempre El Señor te cuidará en el hogar y en el camino, desde ahora y para siempre El Señor te cuidará en el hogar y en el camino, desde ahora y para siempre Así que no tema, porque yo estoy contigo Así que no tema, porque yo estoy contigo Así que no tema, porque yo estoy contigo No te angusties, porque yo soy tu Dios No te angusties, porque yo soy tu Dios No te angusties, porque yo soy tu Dios Te fortaleceré y te ayudaré Te fortaleceré y te ayudaré Te sostendré con mi diestra victoriosa Te sostendré con mi diestra victoriosa El Señor es mi fortaleza y mi escudo, en Él confío mi corazón El Señor es mi fortaleza y mi escudo, en Él confío mi corazón El Señor es mi fortaleza y mi escudo, en Él confío mi corazón Porque yo, el Señor, soy tu Dios No tema, yo te ayudo Porque yo, el Señor, soy tu Dios No tema, yo te ayudo Porque yo, el Señor, soy tu Dios No tema, yo te ayudo Y Jesús le dijo Si puedes creer, al que cree, todo le es posible Y Jesús le dijo Si puedes creer, al que cree, todo le es posible Manteneo firme en la fe Soy valiente Soy fuerte Soy cristiano Manteneo firme en la fe Manteneo firme en la fe Soy valiente Soy fuerte Soy cristiano Manteneo firme en la fe Soy valiente Soy fuerte Soy cristiano Mi escudo y mi fortaleza estrendió Que salva los rectos de corazón Mi escudo y mi fortaleza estrendió Que salva los rectos de corazón No te angusties Porque yo soy tu Dios Así que no te amas Porque yo estoy contigo No te angusties Porque yo soy tu Dios Dios les proteja en el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Dinos en comentarios Que salmo te ha gustado más Encuentra tu camino con la meditación cristiana No es sencillo No es para todo el mundo Pero de ti depende O continuar descubriendo tu camino O quedarte como estás Y donde estás Dios los bendiga Dios los bendiga Gracias.